¡Vamos! ¡Vamos! Si él supiera que él se ve más lindo, boca abajo. ¡Que al final siempre boca abajo! ¡Bueno, te metió salir del corazón! ¡Mami, discúlpame! ¿Qué pasó? ¡Ey, ey, ey! ¡Mumitito! Él va a hablar con ella. Sí, va a hablar con ella. ¡Habla, habla! Tú sabes que ustedes son amigos míos. ¡Ah, ok! Señores, ustedes saben que yo siempre los apoyaba a ustedes. Desde chiquitico. Desde chiquitico. O sea, yo siempre los llevo a ustedes. Sí. A veces usted me consigue cien pesos para yo comprar un picapollo. Quiero esta tipa, no sé cuánto más. Pero usted será estrella. ¡Qué mal barrazo! O sea, le tocamos, le tocamos gratis, va, y quiere que le den cien pesos también. Pero un peso entre nosotros. Que anda con ese monumento, sin un centavo. Es que son cien pesos para un picapollo. ¡Cien pesos para un picapollo! ¡Pue un mujer no va a ser! ¡Usted es mal barrazo, eh! Óigame, joven, óigame. Coma puntillas mejor. ¡Es que me gusta el mulo! ¡Ay, me gusta el mulo! Es un mulito. Por eso que a mí me ven así en broma, siempre. Oye, en broma. Lo que tú digas. Así no se puede, no se puede. No se puede. Tú eres mi esposa bella. Lo que tú quieras, amor. Siempre hemos estado juntos. Nunca hemos discutido. Siempre estamos felices. Ay, qué bueno. Mira, saludo. ¿Ustedes me lo pueden tocar? Que mi marido... ¿Cuál usted quiere que le toque? Los muchachos. ¿Cómo están? ¿Cuál usted quiere que le toque? Bueno, lo que usted quiera. ¿Cuál usted quiera? Por mí, el pájaro pelú. Pero si se sabe en otro... Le tocamos lo que usted quiera. ¿Qué? Mira, este pájaro es calmo. Sí, ahora el pájaro pelú. Sí, ahora el pájaro pelú. Sí, ahora el pájaro pelú. Dedicado a su esposo. Un punto. Un pájaro pelú. 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 ¡Bien! ¡Que mambo! ¡Ay, pero que bien toca! Que corte que la canción fue por usted. Eh, pues nada muchachos, gracias por todo. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo que gracias por todo? Pájaro Pelú. ¿Cuánto cuesta la canción? ¿Cuánto cuesta la canción? 2.500 más siete. Dile, mambo. Pero usted hoy vive en un edificio de nosotros. Cóbratelo del mes de ahí. ¡Eh, muy bien! ¡Me encantó como me lo tocaron! No, le gustó como me lo tocaron. Señores, yo voy a hacer tamborero de otra orquesta. Un bailarín feo. ¿No está bien? Ese es el empresario que nosotros va a hablar. Sí, claro. ¿Con qué viene ahora? Saludos, buenas. Saludos, maestro. Algo bueno, maestro. Sí, bailarín y representante. Tú sabes que he seguido con el afán de ayudarlo a ustedes. Ustedes son talentos jóvenes. La juventud es capital. Gracias por reconocer mi juventud. Sí, es verdad, entonces. Mire, yo... Yo no sé si ustedes quieren, pero yo le conseguí... Eres cómico, eh. Yo le conseguí lo que se llama una nómina, una dieta para un baile en Elía Piña. Oye, nosotros no tenemos meses que no tocamos nada. Ustedes son los que saben si deciden ir allá a Elía Piña. Vamos cogerlo, vamos cogerlo. Pero no hay suelo, porque es que yo comencé a preguntar por los desquietos. Y a nadie, a usted nadie los mueve. Mire, nosotros, idiómedos y el grupo mío, vamos a ir. Hoy, hoy tocamos dos veces ni un chele. Ustedes han decidido ir a Elía Piña, pero por una nómina. No es dinero que se le van a pagar. No importa, no importa. Aló. Y ahí podemos poner el senador. Adriano Sánchez Roa. Dame un segundito. Lo están llamando a mi nombre. Ah, que yo le di el número tuyo, porque yo no tengo teléfono. Entonces yo le di el número tuyo. ¿De Elía Piña? Sí, de Elía Piña. ¿Por qué empresario? Aló, mi hermano. Usted no se va a morir. Hoy no, mañana sí. Óyame, casualmente estaba hablando aquí con los muchachos. Aquí estoy con ellos que están ensayando. Ah, no, estupendo. No, no, yo le expliqué que no hay dinero, pero es una nóminista para ayudarlo. Ah, no hay problema con el baile. Va, va, va. Sí. ¿Y cómo está la promoción allá? Ah, ok. Sí, sí, la pautamos por la opción de la doce. Sí, pautamos. Cinco menciones. ¿Sí? No, le sacamos a cada uno días trescientos. Usted me entiende. Y le buscamos la comida allá y un pote. Yo lo cojo. Ok. Yo lo cojo. ¿Sí? ¿Está bien? Yo lo cojo. Mi hermano, ¿usted ve lo que está hablando? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Yo quería... Vete a ver si me está llamando. Yo quería ayudarlo, pero ya. Ahí está. Ah, está tirándome. No. Déjame un segundito. Sí, mi hermano. Sí, sí, ya, ya. Ay. No me digan. Wow. Se cayó. Sí. Se cayó. Está lloviendo. Está bien. Sí. Mi hermano, hay un inconveniente. Es que no hay dos habitaciones y no cabemos todos en esas dos habitaciones. No, pero... Es Elía Piña. Es Elía Piña. No, pues yo tengo una tía allá. No, no. Mejor dejemos eso para tú ya molestar a tu tía. No, no. Yo puedo dormir allá porque... ¿Con tu tía? Sí. Sí, ella me ve con un niño. Maestro, como yo le pregunto que él me merece. Si él puede dormir en la tía, ya ahí dormimos y nosotros la acotejamos. Claro. Mi primo puede dormir en el suelo. Claro, se me está llamando. Déjame un segundito. Nosotros lo resolvemos. Incluso él duró 22 años preso. Déjame un segundito, yo se lo pongo. Quédese con el celular que yo sé que lo va a llamar otra vez. ¿Aló? No, no, no. Me dice uno de los muchachos que tiene una tía allá en Elía Piña. Sí. 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 Ajá. Al lado de ahí donde vivía Quirino. Sí, está bien. No, no. Más para allá. Más para allá está dentro de los Quirinos. Que él puede dormir en su tía. Estupendo, maestro. Está bien. Ya se le sirvió él. Qué bueno. Espérate, me está llamando. Dígame. Ah. Guau, guau, guau. Está bien. Yo le voy a comunicar eso a él. Que lo llamó el tipo del hotel ahora mismo y además queda una sola habitación en el hotel. Con perdón. Yo puedo llevar al cantante conmigo que duerma conmigo. No, no. ¿Para qué? Bueno, vamos a dejarlo. No, no, no. Yo lo llevo él. Pa, pa. ¿Y ahí qué hacemos con él? Aló. Mi hermano. Oye, yo les he visto a los muchachos con un deseo de superarse. Dicen el uno que se va a llevar el otro. Sí. Sí. Ah, está bien, tiene una habitación. Oh. Ay, concholes. Está bien. Oye, la que queda más tiene una sola cama. Entonces quedaría no. Somos ustedes que lo hayan. No, pero los bancos de allá son cómodos. ¿En el banco? Sí, ahí en el Iapilla hay un parque. ¿En el parque? Sí. Ojo, está bien. No hay problema. A ver, baile. Ok. Ya. Ustedes, ustedes, ya saben, tú te lo vas a llevar para andar tu día. Sí. Y tú duerme en el parque porque la mañana es una habitación. Estupendo. Así es que se hace. Miren, mañana a las 4 de la tarde nos vemos aquí. Wow. Miren, maestro. Eso es lo que se llama. Miren, no había habitaciones pero no quisieron tú ver el baile. Se va a tocar, diablos. Así es que se va a tocar. Bueno, mi hermano. Ahora, maestro. Ya usted sabe. Yo tengo una inquietud. Yo tengo una inquietud. Tocando güera, mira qué brazo. Hay una inquietud que yo tengo. Espérate, maestro. Yo tengo una inquietud. Si te sigue portando así te voy a meter en el festival presidente. Ah. Bueno. Ya va el baile, perdida, pide, mañana. Eso va. Habían 3 habitaciones, las 3 perdidas. Más que de una sola habitación. Qué de una sola. Ellos van a dormir de la tierra. Ya ellos están resueltos. Ahora yo tengo una inquietud. Maestro, ellos saben dónde van a dormir pero yo no sé dónde voy a dormir todavía. Gracias. Me vas a dejar dormir solo en ese hotel. Ven que yo no ronco. Te voy a ir por el festival. Te voy a ir por arriba. Te voy a ir por arriba.